qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo gustoso de volverlos a ver nuevamente por aquí y en esta oportunidad te quiero enseñar pues cómo saber quién revisa tus historias de facebook sin que sea tu amigo es más sin que te siga ok vamos a aprender esa opción vamos a aprender ese pequeño truco digamos para saber quién nos está al que a pues no a pesar que no lo tengamos agregado en nuestro perfil o en nuestro facebook o también podemos usar esta estrategia para saber si es que tu ex ya te superó o de repente todavía sigue revisando tu perfil de facebook sigue estalteando te vamos a comprobarlo vamos a ver qué personas pues nos está aquí en nuestro facebook o revisan nuestras historias de facebook sin que sean nuestros amigos a ver empecemos con este maravilloso vídeo suscríbase suscríbase a ver queridos amigos recomendación número uno es que ingreses pues con tu facebook el facebook digamos la aplicación principal más no el aire no por ejemplo aquí tenemos facebook light ese no también funciona claro que sí pero el truco está en que lo hagamos en la aplicación de facebook la principal es decir esta vamos a ingresar aquí de paso actualiza no no pero ya está disponible de todas maneras una vez que ingresamos a nuestro facebook pues vamos a nuestro perfil de facebook ok listo seleccionamos nuestro perfil de facebook este es nuestro perfil de facebook principal obviamente y pues dice una opción aquí dice agregar historia y al costado derecho pues tenemos tres puntitos vamos a darle un clic ahí y bueno nos dirigimos nos salen varias opciones obviamente nos dirigimos donde dice archivo perfecto esperemos que cargue pues esto va a depender de tu internet no listo bien bienvenidos aquí listo ahorita vamos a darle donde dice archivo de historia ok mira ingresaste a este vídeo pues vas a aprender muchas cosas no aquí por ejemplo puedes tú recuperar todas las historias pues que en algún momento tú has subido durante este año o años anteriores ok aquí tengo todas mis historias las puedo volver a publicar nuevamente o las puedo también pues descargar no aquí los tres puntitos te sale descargar historia bueno listo pero el caso es que nosotros vamos a ir una vez que ingresamos recuerda que ingresamos aquí en archivo de historias vamos a darle en los tres puntitos ok y le vamos a dar donde dice configuraciones perfecto ya tenemos en configuraciones ahora vamos a darle donde dice ver la configuración de historias ok listo vamos a darle donde dice privacidad de la historia ahora le vamos a dar aquí podemos personalizar lo correcto podemos seleccionar que pues sólo nuestros amigos de facebook puedan ver nuestras historias en este en este caso está público por lo tanto nos ven varias personas que a pesar que no los tengamos agregados nos pueden visualizar correcto vamos a darle aquí donde dice personalizado cuando le damos en personalizado nos aparece todas las personas que visualizan nuestras historias correcto pero si te das cuenta estas personas son mis amigos porque yo las conozco no son mis amigos las cuales por lógica pues pueden ver mis historias pero el truco está en este momento mira vamos a deslizar esta esta pantallita hacia la izquierda listo y si cuando realizamos hacia la izquierda nos aparece toda la lista de las personas que pues revisan nuestras historias a pesar que no sean nuestros amigos a pesar que pues tampoco nos sigan no estas personas nos estalquean conozco muchas personas de aquí que no las tengo agregadas en mi facebook por lo tanto me doy cuenta no por ahí veo una persona que me trae recuerdos pero bueno seguimos y hay varias personas aquí pues que visualizan nuestras historias repetimos el truco amigos una vez que ingreses aquí darle clic pues dale desliza la pantallita de derecha a izquierda no derecha a izquierda mira y listo aquí nos aparecen todas estas personas visualizan nuestras historias estas personas no me siguen estas personas pues tampoco las tengo agregadas en mi facebook no este es el truco queridos amigos suscríbase dale like y nos vemos en la siguiente bye bye